Porque hoy termina la obra oficialmente Aquí a la entrada donde está todo este desastre Churris, colorín colorado, esta obra se ha acabado Buenos días, churris, volvemos al mal tiempo No nos podemos quejar, llevamos una buena racha de sol Y de buen tiempo, pero bueno, ya es oficialmente otoño Desde hace unos días, la semana pasada Así que, pues es lo que toca Estoy sacando a Crohnchito con su abrigo también Porque no os lo vais a creer, pero es que si no, no sale Si está lloviendo y no lleva su abrigo, no sale Es muy fuerte Ya estoy de vuelta de el gimnasio, de esa cara crunchy Y me voy a la ducha Hoy es un gran día, o puede que sea malo, pero debe de ser un gran día Motivo, porque hoy termina la obra oficialmente Obviamente, obviamente no va a terminar el 100% Hasta que vengan a hacer las últimas cosas que quedan Como poner estas luces cuando lleguen de una santa vez Poner el nuevo ventilador Este ventilador se lo ha cargado el electricista que lo instaló Genial, así que tienen que poner otro Y el mismo electricista ha perdido Probablemente lo haya tirado sin querer Las plaquitas que van alrededor de estas luces Que cubren esa placa externa Y son estas, a ver Estas, las exteriores Pues esas tres de ese baño las ha perdido En fin, pero eso es lo único que quedará una vez se vayan Pero eso, esas tres, cuatro cosas que quedan Ah, perdón, y esto también El arito dorado que cubre esto, aquí Que no venía en el paquete Decían que no venía, yo creo que se perdió Pero bueno Y eso llegará en octubre Así que, así que nada Ya a finales de octubre Tenemos que estar completamente terminados Con estas cuatro cosas Que son las típicas cuatro cosas Que se quedan siempre al final de una obra Pero hoy termina la obra, oficialmente Hoy ya se van Y estoy muy feliz, churris Estoy muy feliz Tienen que terminar de pintar Unas cosas que se han Que no se han pintado bien O que se han estropeado Como por ejemplo las escaleras Cuando puso el señor que vino a poner la moqueta Se cargó parte de las escaleras Como que las arañó un poco Y se ve mucho Con la pintura negra Se ve mucho el arañazo Entonces pues eso Hay varios arañazos Que van a reparar En plan que los van a volver a pintar Y varias cosas que subiendo la cama O metiendo el sofá Se han arañado las paredes Pues esas cosas las Las hacen hoy Han puesto Ya por fin Han vuelto a poner Estos azulejos No sé si os lo llegué a enseñar Pero la semana pasada Quitaron todos estos azulejos Y han vuelto a hacer La parte de abajo Como mucho más resistente Al agua Bla 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 Creen que había un agujero Por esta zona de aquí Y hoy Me voy a dar la primera ducha De prueba Han puesto ya la silicona Y todo Y hoy es la primera vez Que nos podemos duchar aquí Y probar Esperen Esperamos que esté ¿Sabéis? Esperamos que esté hecho Y ya está Estoy nerviosa Porque ya han reparado El techo de la cocina Donde estaba la gotera Han vuelto a poner la luz O sea que Todo eso Han hecho eso Porque probaron con el agua Aquí directamente Poniendo el agua Aquí El grifo Este grifo Este grifo aquí Y no No había más gotera Así que No debería haber gotera Ahora Pero vamos a probar Y nada Estoy muy contenta Porque hoy Ya es el último día Hoy vienen a colgar Las dos televisiones La de La que hemos comprado Por el salón Y la de la cocina O sea que es que Hoy Hoy es un gran día Y os decía Que puede que sea Un mal día Porque si esto Vuelve a gotear Se nos fastidia todo La verdad Y ya no sabemos Qué hacemos Así que nada Vamos a la ducha A probar Estoy en los nervios Para hoy Smoothie bowl Verde Que lleva Piña Plátano Bebida vegetal De almendras Y espinacas Y como siempre Uy 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 Que se me está secando Como no me gusta Y como siempre Pues también lleva Polvo de maca Polvo de baobab Semillas de lino molidas Y no sé por qué estoy Viniendo aquí Pues aquí Y Y semillas de chía Y ya está Ahora le voy a poner La granola Y Y Y semillas Mix de semillas Y Listo No lo he hecho muy bonito hoy Pero bueno Lo que importa es que está bueno Y las espinacas No os asustéis Porque no las No notas el sabor Está dulce De la fruta Mirad mi comida de hoy Churres Ya os enseñé ayer Que hicimos pasta para cenar Bueno Fra Y Hicimos extra Para Para yo comer hoy He echado un poquito De aceite Con chili Y Levadura nutricional Y a comer Lo he calentado Un poquito más de pimienta Porque me encanta Y a comer Alguien está listo Para su paseo De Mediodía O de después de comer Y nada Vamos al paseo Que ganas Que ganas de que todo esto Ya no esté aquí Churris Que ganas Madre mía Churris He estado editando Hoy el vídeo De preguntas y respuestas Que grabé Del tema De la boda Y el compromiso Bla 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 Ya sabéis Como me puedo llegar A enrollar Como una persiana Pues Tenía Una hora y pico De contenido Lo he conseguido Reducir a 24 minutos Menos mal Pero sí Hoy Hoy la edición Del vídeo Ha sido intensita Ha llegado un punto En el que estaba ya Saturada De escucharme A mí misma Y he tenido que hacer un descanso Y ponerme con otras cosas Cierro el ordenador Grande por hoy Me voy a bajar El portátil abajo Porque tengo aún Algunas cosas que hacer Tanto de Ya no de trabajo Hoy el tema trabajo Lo he terminado Me quedan cosas De emails pendientes De la boda Con las wedding planners Y fotógrafos Y todo eso Y me queda también Otra cosa De En lo que estoy trabajando De La nueva aventura De la que os he contado Que Que no os he contado La que os he contado Que no os he contado Pero hoy Me quiero centrar En La buenísima noticia Que os he dicho esta mañana Sí que sí Han terminado las obras En casa Y tengo avances Que enseñaros Con los que estoy Con los que estoy Ultra contenta Con esto No estoy ultra contenta Voy a cerrar ya Porque ya son Son las 7 de la tarde Y ya empieza A anochecer antes Vale El tema De la ducha Me duché esta mañana Y no hubo Ni una gota de agua Abajo Con lo cual Yujuuu Ahora tenemos que esperar A ver Se duché Se duché Francesco Mañana Porque hoy Se ha duchado En el gimnasio Ha ido por la mañana Y se ha duchado En el gimnasio Y directamente Ha ido a la oficina Y Y no ha probado La ducha aún Así que a ver Y La otra Cosa Es esto Que no sé Si os lo he enseñado Ya No estoy segura Sí que os dije El momento De El electricista Que se había Cargado No se lo había cargado Pero Los chicos de la obra Estaban bastante Fastidiados Porque han tenido que Quitar el enchufe Y todo Para poder sacar La estantería A ponerla Como teníamos Nosotros En mente Lo han conseguido arreglar Y Ya han puesto La silicona Por todas partes Esto es simplemente Temporal Esta no va a ser La organización Que tengamos Porque esto Nos queremos dedicar El fin de semana A empezar a poner La casa de nuevo En su sitio Y hacer el cambio De todas las cosas Del baño Que las tenemos Todavía en el baño De arriba Ponerlas en nuestro baño De aquí abajo Y en el otro De aquí abajo Y bueno En fin Pero La estantería Está ya En su sitio Mirad Me encanta Parece tan bonita Ya sabéis Si aquí falta El tema de las luces Me fastidia un montón Pero ya queda menos Bueno ya Todo lo que han tenido Que arreglar De pintura Que se había fastidiado Y todo eso Lo han arreglado Han vuelto a pintar Las escaleras De arriba En los lados Porque ya os he dicho Que el chico De la moqueta El señor De la moqueta Había arañado Bastante De las escaleras De las escaleras Vale Ahora En la cocina Seguimos teniendo Todo esto Porque ahora Churris Es que no sé De verdad Es que parece Que siempre cuento Alguna cosa mala Del tema de la obra Pero es que siempre Están pasando cosas El conductor De la furgoneta Grande Que viene Para llevarse Todas las cosas El coche Está en el taller Porque se ha roto Entonces tenemos que esperar A que la furgoneta De la empresa De la obra Se arregle Esperemos que esta semana Y ya puedan venir A llevarse Todo este Caos Y que podamos Otra vez Disfrutar de nuestra cocina Por primera vez En seis meses Porque la hemos tenido Llena de tiestos Todos estos meses Pero bueno Ya queda poco En fin Otro avance de hoy Que hemos contratado A un chico Que se encarga De todo el tema De televisiones Y todo esto Y ha venido hoy Y He tenido que estar Tres horas con él Porque Las dos teles Pesaban bastante Necesitaba ayuda Luego necesitaba Que yo le dijese A qué altura En como De centradas En fin Todo esto Pero ha merecido la pena Porque estoy encantada Mirad La tele Está colgada Por fin La de la cocina Ahora Este mueble De aquí La idea es moverlo Aquí a la entrada Donde está Todo este desastre Para tener como Típico mueble De la entrada Porque la entrada En sí Es muy estrechita Entonces no nos cabe Un mueble decente Para poner Las típicas cosas Que tienes En la consola De la entrada De la casa Así que lo vamos A poner aquí Hasta que Compremos uno nuevo O bien Hagamos la reforma De la cocina Creo que ya os he comentado A varias veces Que nos gustaría Hacerla En un par de años Porque va a ser Un quebradero de cabeza Porque vivir en una casa Sin cocina Y sin toda la parte de abajo No sé Esto era nuestra idea inicial Aún así Nos gustaría hacerla Porque tenemos un proyecto En mente de la cocina Bastante chulo Pero me da una pereza Meterme en otra obra En fin Quedan dos años mínimo Así que igual Ya se nos ha olvidado Un poco esta Pero bueno Por ahora El mueble sigue aquí Hasta que se lleven Lo demás Pero aún así Así me gusta Lo que pasa Que aquí queríamos Poner uno diferente A lo mejor Uno más pequeñito Un poco más consola No lo sé Pero algo pondremos Todavía No lo tenemos decidido Vale Y La siguiente Bueno la luz La tenemos ya La luz volvió Y no ha caído Ni una gota de agua Espero que siga así Y lo siguiente ¿Estáis preparadas churris? La tele Y el altavoz Que compramos Están en su sitio Uh Uh Que se desenfoca Ya lo tenemos La tele Pisa una barbaridad El altavoz Me flipa Es el altavoz De Sonos Que lo teníamos En nuestra lista Desde hace un montón Y Es espectacular Eh Lo hemos probado Y te hace El efecto Un poco como De cine Como el efecto Que te envuelve Como que lo oyes Por toda la habitación Como si estuvieses En un cine Pero teniéndolo Simplemente Ahí Es alfinante Es alfinante La tecnología Lo que consigue hacer Cada vez más Tenemos aquí La caja de la tele Aún Que ocupa Casi toda la pared Es ridículo Y hay que La tenemos que romper Para poder tirarla Para reciclar El tema De la mesa de café Que vamos a poner Del centro Por ahora Va a ser esta Porque no Hemos encontrado La que nos gusta La habíamos encontrado Pero cuando hemos ido A mirar Está fuera de stock O sea Fuera de stock Discontinue Que no la vuelven A traer Así que Nuestro bozo Era un bozo Porque era la única Que nos había Encajado un poco Con el diseño Y luego Aquí vamos a poner Una lámpara De pie En la esquina Una belleza Preciosa Una belleza Bonita Preciosa La cosa más Preciosa Que hay En este mundo Sí 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 Y nada Tenemos que tirar Todo esto Que el chico Ha dejado Todas las cajas De la tele Y del altavoz Y todo aquí Y nada Pondremos la mesa Esta Mientras tanto Aquí Queremos comprar Un sillón Para esta pared Y así tener El sofá Y el sillón En plan Sillón Señor sillón Anchito Si puede ser Del mismo ancho Que el sofá Porque el sofá Es una maravilla Lo ancho que es Nos encanta Entonces poner ahí Un sillón ancho Aquí la mesa de café A lo mejor Una alfombra Y por ahora Ese es el plan Y churris Colorín colorado Esta obra Se ha acabado Madre mía Ha costado Casi que dura Lo mismo Que un embarazo Churris Madre mía Y todavía Bueno No ha terminado Porque quedan Las luces De la pared Y los pequeños detalles Que os he hecho Esta mañana Pero bueno Hemos avanzado Mucho Y ya Lo que queda Me da igual Con tal de que se lleven Esto Ya estoy feliz Porque Mañana Hace un mes Que nos muda O sea Un mes Mañana hace Un año Que nos mudamos A esta casa Y no me puedo creer Que haya sido Un año Hasta que podamos Realmente Vivirla Al máximo Disfrutarla Y tenerla Como queríamos O empezar A tenerla Como queríamos Porque obviamente Tenemos que comprar Ahora un montón De muebles Que Verás Ahora todo Lo que tenemos Por delante De buscar muebles Y claro Lo vamos a hacer Poco a poco Porque no encuentras Los muebles Definitivos Para tu casa Todos en el mismo día Y aparte También Tenemos El proyecto Boda El año que viene O sea Para este año Que viene Entonces pues sí Son muchas cosas Ahora mismo Pero poco a poco Que se disfruta más Y nada Porque ya os digo Nos hemos pateado Mil tiendas Y no encontramos Las cosas Que tenemos ahí Perfectas En nuestra cabeza Probablemente Cambiemos también La mesa del comedor A lo mejor Una más grande Pero por ahora no Eso igual sería El año que viene Por ahora no Porque nos encanta Esta Lo que pasa Que el espacio Es bastante más grande Y las mesas A lo mejor Se quedan un poco Como pequeñita Ahí una vez Quitemos la cómoda Debajo de la tele Entonces ya veremos Pero bueno Tenemos muchas ideas Muchos planes Para esta casa Y estoy muy feliz De que por fin Haya llegado A su fin La reforma ¡Bien! Aplaudid conmigo Churris Aplaudid conmigo En fin Voy Voy a hacer esto Que os dije Me voy a bajar El ordenador Al salón Y me voy a tener Me voy a sentar En el sofá O sea Tenemos sofá Por primera vez En un año No me lo puedo creer Esto es un lujazo A ver Estoy haciendo la cena Ajito picado Cebolla roja En rodajas Y Daditos de Pimiento rojo Tengo en el horno Berenjena Con Aceite de oliva Sal y pimienta Y jarisa Ahí se ve Ahora Yogur de almendras Aquí en un bol Con Jarisa Y lo mezclamos todo Añadimos Un El zumo De un gajo De limón Dos o tres cucharadas De agua fría Y un poquito de sal Si queréis He añadido Un mix De especias Y ahora Lentejas Y una cucharada De la mezcla Del yogur Que hemos hecho Antes Estas son pequeñas Así que voy a poner Dos He añadido Un poco De sal Y pimienta Luego En el horno Tenía las berenjenas Y he añadido Kale Con un poquito De aceite De oliva Para que se quede Crujiente Me encanta Hacer esto Añadimos El kale Crujiente A la mezcla De las lentejas Con las verduras Y servimos Con las berenjenas Por encima Y he puesto El resto El resto De la salsa Y almendras Tostaditas Y un poquito De limón Y a cenar Nos ha llegado El richo Que compramos En Capri Del richo Caprese Por fin Nos ha llegado Ha tardado Lo suyo Pero bueno Sabemos que con el Brexit Todo tarda más Y lo vamos a abrir Mirad Viene Súper protegido En verdad Es súper pequeño Comparado con la caja Mirad Qué bien protegido Viene Y aquí está La caja Mirad Qué bonito Es más grande De lo que recordaba Pensaba que era Más chiquitito La luz de la cocina No hace justicia Al color Esperad Voy a quitar la luz Esta de aquí Es súper amarilla Mirad Qué bonito es Me encanta Mirad 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 Que cada vez Que entremos En esta habitación Vamos a estar Con un trocito De Capri Qué maravilla Buenas noches Churris Se acabó el día Día completito Y de buenas noticias Y nada Nos vemos mañana